Hola, me voy a arreglar un poco el pelo. Acabo de salir de la hecha y mi pelo está así. Ahora podría echarme un poco de fijador o de espuma para el cabello y podría ahuecar un poco el rizo. Podría salir así a la calle sin más, a que me diese el aire. Podría echármelo todo para atrás. Pero lo que voy a hacer va a ser un poquito de fijador, puede ser de esta marca o cualquiera. Tiene que ser muy poquito, ¿eh? Lo hacéis así, un poquito así, un poquito. ¿Por qué la gumina es mala? Me lo dijo mi amiga la rubia que la di en el autobús. Con las manos mojadas y con ese poquito de gel que nos hemos echado, no lo distribuimos bien. Yo no sé si esto se estará viendo algo. No lo distribuimos bien. Desde aquí ahora podrían salir muchas modalidades. Podría salir la modalidad esta así de deportista. Pero vamos a hacer la que nos gusta a nosotros que es la modalidad de la raya a un lado porque además que tenemos que ir a la farmacia a comprar ciprexa que nos falta. Y es mejor y normal. Yo llevo como 20 años cortándome yo el pelo. A lo mejor me lo han cortado dos veces o tres. Pero bueno. En todo este tiempo siempre me lo he cortado yo. Y me lo he arreglado, claro. Y bueno, esto es a ver. Se pone esto pastela y aquí esto es un una vuelta a cuando yo tenía esos 12, esos 11 añitos que me peinaban el pelo de lado. Entonces estoy repitiendo el mismo ciclo porque ya he cumplido los 46 y mi séptimo chakra se ha terminado de coronar en lo alto de mi cabeza. Bueno, y luego después de esto hacemos un poco así porque lo que mola es que luego de aquí con el tiempo como el que no quiere la cosa salen los rizitos. Y luego al día siguiente o por la tarde está un poco más ahuecado porque le está muy poco fijado como habéis visto. Muy bien. Muy bien, ¿no? ¿Por qué querías? ¿Qué querías? No lo he hecho muy bien. Es que no se veía. Sabes muy bien cielo de mis amaneceres que hasta que tú dices canción no viene a regalarme una sonrisa en la mañana. Yo no despierto porque no me da la gana que más quisiera que verte mi niña diosa en mis brazos recogida en un abrazo alejada del tormento por las veces que te di cada baza sin sentir que era ti a quien se las daba mira de mí te acordabas